No tengo que mentir, no tienes que jurar, se nos acaba el tiempo y sabes que me voy y te vas. Lo hiciste todo bien, no tengo a quien culpar, pues tu mejor defecto es no dejarme a quien odiar. Y aunque a tus promesas siempre fui vulnerable, duele que haya muertos pero no haya culpables. Nunca te dije adiós, dime por qué gastar mi voz para acabar la historia, la que escribimos los dos. Y no volverte a ver, es mi promesa por romper, prefiero ser quien llora, si eso te obliga a volver. Aunque la tierra nunca gire al revés, no será la última vez. Y aunque lo vi venir, se adelantó el final, mejor llorar un beso a no poderlo recordar. Y aunque a tus promesas siempre fui vulnerable, duele que haya muertos pero no haya culpables. Nunca te dije adiós, dime por qué gastar mi voz para acabar la historia, la que escribimos los dos. Y no volverte a ver, es mi promesa por romper, prefiero ser quien llora, si eso te obliga a volver. Para verte ganar, no me importa perder, ya está escrito el final, ¿dónde vas a volver? Para verte ganar, no me importa perder, ya está escrito el final, ¿dónde vas? Nunca te dije adiós, dime por qué gastar mi voz para acabar la historia, la que escribimos los dos. Y no volverte a ver, es mi promesa por romper, prefiero ser quien llora, si eso te obliga a volver. Y aunque la tierra nunca gire al revés, y aunque pelearle al tiempo siempre es perder, no será la última vez. Muchas gracias, suscríbete al canal y deja tu comentario.